Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más controversiales que acontecen en torno a Venezuela y el mundo. Es hora de pasar de la defensiva a la ofensiva. Estas fueron las palabras de uno de los aliados de la oposición que conoce a profundidad las estrategias del régimen de Nicolás Maduro. El regreso del presidente interino de Venezuela al país trae consigo muchas expectativas de cambio, inclusive de parte de los mismos partidarios que lo apoyan, que han mencionado nuevamente la activación del artículo 187 de la Constitución de Venezuela. Este artículo no es la primera vez que se invoca. En marzo del año pasado, millones de venezolanos alzaron su voz contra la dictadura que comanda el dictador Nicolás Maduro y rogaron que se aplicara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, a casi un año, los parlamentarios y adectos a la oposición piden de nuevo acciones contundentes e inmediatas. Quédate con nosotros para que conozcas todos los detalles sobre este tema que se vuelve a encender en los medios de comunicación. Por supuesto, antes de comenzar, no olvides que estamos aquí para informarte, así que te invitamos a seguirnos diariamente. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle. El artículo 187, inciso 11 de la Carta Magna Venezolana es clara. Autoriza a la oposición a pedir fuerzas militares extranjeras para intervenir en territorio venezolano. Y para quien no lo sabe, este punto puede ser pedido por la Asamblea Nacional, la misma que Juan Guaidó, el presidente interino, lidera. El escrito constitucional no deja lugar a dudas respecto a la potestad que tiene el órgano legislativo a convocar a una intervención militar foránea. Corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Guaidó había deslizado esa posibilidad el pasado 9 de marzo, cuando Maduro impidió que decenas de camiones con toneladas de ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos fundamentalmente, llegaran a manos de millones de venezolanos que pasan hambre. Para ese entonces, luego de ver desfilar por las calles de Caracas armamento misilístico ruso, las voces volvieron a pedir por ayuda extranjera. Hashtag artículo 187 numeral 11 fue el hashtag utilizado para hacer oír la desazón de los habitantes que veían pasar otra oportunidad para librarse de la dictadura. Hoy a casi un año esta solicitud vuelve a estar a la orden del día y los diputados adectos a la oposición son quienes ahora solicitan a Guaidó activar el artículo 187. Específicamente Edwin Luzardo, presidente encargado del partido Alianza Bravo Pueblo, le solicitó a Juan Guaidó activar de una vez el artículo 187 numeral 11 de la Constitución del país. Los diputados estamos ahí para cumplirla a los venezolanos y la ayuda necesaria no puede dilatarse más. Estamos completamente seguros que una vez activado el 187, la ciudadanía en pleno junto a quienes representamos el poder legislativo, nos volcaremos en las calles a defender nuestra democracia y recuperar la libertad. Así de simple. Argumentó el parlamentario. Luzardo señaló que este precepto constitucional representa esperanzas para los ciudadanos. Hay que actuar con premura y no pensarlo tanto. Evidentemente esta gira y los contactos hechos en ella son muestras de un gran avance. He hecho esto, es el momento de dar el paso. La activación del 187 numeral 11 es una puerta a la salvación, indicó. Algo parecido es lo que opina el ex chavista y exiliado Iván Simonovic, quien advirtió a la oposición que es hora de pasar de la defensiva a la ofensiva y en este sentido instó a la Fuerza Armada Nacional a marcar la pauta. Sí, así es. El comisionado presidencial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovic, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional para demostrar su lealtad a la Constitución y darle la espalda al régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta en Twitter alabó la reserva moral del general Hernández da Costa, quien demostró en el juicio en su contra que el miedo se ha transformado en una poderosa fuerza de lucha. Es hora de que militares y policías asuman su deber. Es hora de pasar de la defensiva a la ofensiva. Las condiciones están dadas para transitar el camino a la libertad. El ex comisario aseguró que miles de policías esperan el momento indicado para apoyar el restablecimiento del hilo constitucional de la mano de la Fuerza Armada Nacional. Marga en pauta e iniciemos el tiempo de descuento para el régimen. Venezuela espera de ustedes la misma integridad y valentía del general Hernández da Costa. ¿Es justo y necesario que se activen estas acciones? Claro, claro que lo es, porque el régimen ha demostrado que no va a parar en la lucha del poder, llevándose por el medio a quien se le atraviese. Justamente la periodista Sebastián Navarraez denunció este lunes 3 de febrero otra de las injusticias y persecuciones del régimen y contó a los medios sobre la detención de Jesús Alberto Berro, un abogado venezolano que ha realizado denuncias contra el régimen ante la Corte Penal Internacional. A través de su cuenta de Twitter, Barraez informó que funcionarios de la FAES allanaron el bufete del abogado en el edificio Colonia de San Cristóbal, estado Táchira. Denunció además que los funcionarios tomaron a dos abogados para obligarlos a que sean testigos del procedimiento. Señaló que Berro gritaba diciendo que ese allanamiento es un delito internacional. Barraez detalló que las FAES impidieron la entrada de uno de los dos hijos de Berro, que también son abogados. Corre el riesgo de que le siembren algo ahí, alertó la periodista. Según detalla la comunicadora, Berro fue director de la policía del estado Táchira cuando César Pérez Viva fue gobernador. El hijo de Berro grita que lo dejen entrar y FAES responde, Aquí no entra nadie, sumó. Tras el allanamiento, según Barraez, la FAES detuvieron a Berro, también al hijo y a la nuera. Simultáneamente, Freddy Bernal subió con cinco hombres armados del FAES a la presidencia del circuito judicial, alertó. El régimen no ha parado en su intimidación y este acto es una muestra de ello y lo dicho por Padrino López también, cuando reiteró que Maduro tiene las armas y la milicia para defender este suelo sagrado. Lo dijo tras responder un tuit de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana donde se anuncia que los trabajadores de Sidor participaron en un curso con el título de Método Táctico de Resistencia Revolucionaria. El tuit luego explica, Cuerpos combatientes que se preparan para la defensa integral de la patria decididos a enfrentar cualquier ataque criminal en contra de nuestra industria venezolana. Padrino respondió, Tenemos la doctrina, tenemos a una clase obrera consciente, tenemos las armas y tenemos a la potenciada milicia bolivariana para defender este suelo sagrado en todos sus niveles. Avancemos, pues, es más organización, despliegue y capacitación. Felicitaciones. Mientras tanto, el contrapunteo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es ratificar acciones de calle a su regreso al país y así lo hizo a través de un comunicado de prensa publicado por el Centro Nacional de Comunicaciones donde se anunció una gran movilización en la ciudad de Caracas en los próximos días. Como parte de su FIDE Internacional 2020, el presidente interino se reunió este sábado 1 de febrero con representantes del gobierno de Estados Unidos como el encargado de negocios Jane History para luego asistir a un evento con la diáspora venezolana en la ciudad de Miami en horas de la tarde. En horas de la mañana del domingo 2, Guaidó se reunió con el congresista republicano Mario Díaz-Balart quien declaró que lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela y le reiteró su apoyo. Desde su sorpresiva salida del país, el presidente interino estuvo en Colombia donde se reunió con el presidente Iván Duque y con el secretario de Estado de Estados Unidos, May Pompeo. Posteriormente partió a Europa donde tuvo un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron en Londres con el canciller británico Dominic Raab. El 23 de enero, un año después de haberse juramentado como presidente interino, Guaidó participó en el Foro Económico Mundial de Davos. Su agenda también ha incluido encuentros en Canadá y España y por otro lado los opositores que aún mantienen en la representación de la tolda opositora a Juan Guaidó les solicitan acciones y apoyos para avanzar hacia el cese de la usurpación. Así lo hicieron María Corina Machado y Antonio Ledesma quienes pidieron a Guaidó apoyar la reelección de Luis Almagro. La obsesión que tiene Cuba en estos momentos es impedir la reelección de Luis Almagro este próximo 20 de marzo como secretario de la OEA y la razón es porque antes de Almagro el país que tenía el control de la OEA era el único país del hemisferio que no era parte de la OEA es decir, Cuba. Declaró. Machado aseguró que Almagro liberó a la OEA de Cuba y asumió con fuerza y coraje la liberación de Venezuela. Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio Antonio Ledesma pidió este lunes a los venezolanos apoyar la reelección de Luis Almagro. A juicio de Ledesma, desde que Luis Almagro está al frente de la OEA la institución ha comenzado a apalacar los derechos humanos y políticos de los ciudadanos del continente americano. La gestión de Almagro frente a la OEA ha sido polémica por su posición adversa contra Nicolás Maduro y respaldo a las sanciones de parte de Estados Unidos contra su gobierno. Para renovar su cargo el 20 de marzo hasta 2025 Almagro necesita una mayoría simple en la votación es decir, 18 de los 34 miembros activos de la OEA. Y con estas noticias de suma importancia para los venezolanos nos despedimos por el día de hoy y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.